tal amigos yo soy el chaca bueno amigos mucha gente me está preguntando cómo conseguir el nuevo personaje esté jugando de la beta de cold war de hecho aquí tenemos la imagen dice este este personaje se consigue cuando la beta la beta sale hasta el 15 de octubre amigos todavía no está disponible pero bueno aquí te voy a decir un tutorial de cómo conseguirlo a qué página tienes que ir y poner el código todo eso básico para que lo puedas obtener te voy a ayudar para que lo puedas conseguir así que bueno vamos a empezar leyendo todo lo que tienes que hacer dice activision también ha anunciado un elemento contenido adicional para carlos de último para jugar la versión beta todos los que jueguen a black ops cold war beta obtendrán a russell adler un nuevo personaje para carlos de último bail estos son los pasos que debes de completar para obtenerlo paso número 1 si aún no lo has hecho creo vincula tu cuenta de activision con code móvil de esto hay muchos tutoriales amigos así es que pongan este título en youtube y les aparecen muchos tutoriales segundo paso descarga el juego de carlos de black ops cold war beta a través de la cuenta de activision no importa en qué plataforma estés esto es para las plataformas de pc 4 xbox este xbox one y lo que viene siendo en pc así que bueno amigos si tienen esto pues lo pueden conseguir muy fácilmente así que bueno ya que salgan los códigos yo se los voy a estar pasando a ver si se puede canjear así así que bueno vamos al siguiente paso vamos a leer todo esto dice paso 3 verifique su dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta de activision para obtener su código único para desbloquear adler los códigos se enviarán una semana después de que finalice la beta o sea después de una semana de que finalice la beta te van a mandar el código dice el correo electrónico debe estar en su bandeja de entrada por lo que aparecen en otra carpeta así que bueno ya saben todo esto paso 4 visite la página www.carlosduty.com aquí esta página yo se las pongo aquí en la pantalla y les pongo el link abajo del vídeo ingreses uid esta también de este aquí les paso una imagen para que ustedes vean lo que es una uid de su perfil dice que se encuentra en su perfil de carlos último y el bajo de su nombre de usuario así como ese código único paso 5 dirígete al buzón de correo del juego de carlos último para reclamar este personaje así que bueno amigos aquí les paso toda la información cuál es el uid este lo que deben de hacer cuál es la página para que pongan el código este como les digo la beta sale hasta el 15 y después de una semana les van a mandar ese código en su bandeja en lo que viene siendo en la cuenta de activision y ya después este les mandan el código van y lo ponen en la página que les voy a dejar aquí abajo o aquí puesta en la pantalla para que lo pongan ponen su id y ponen el código y canjean este personaje y ya cuando entran al juego en la bandeja de mensaje y les van a dejar el personaje totalmente gratis para ustedes yo les voy a estar ayudando si puedo para que se suscriban al canal compartan este vídeo y denme un fuerte like porque esto vale millones amigos aquí tienen todo el tutorial para que lo consigan yo soy el chaca suscríbete al canal y nos estamos viendo en un siguiente vídeo amigos hasta la vista adiós chao bye